Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches, aquí estamos con los hinchas de corazón en el estadio Atanasio Girardot en este compromiso que ha ganado el verde antioqueño dos goles por uno a la América de la Ciudad de Cali. Vamos a recoger la impresión de nuestros hinchas, de los hinchas verdes esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Este semestre vamos con toda. Kevin Parra demostró que es mejor que Sarmiento. Sarmiento se devolvía mucho y Kevin va para adelante como todos. Vamos verde este año que vamos campeones y fue madre. Muchas gracias. ¿Impresión del compromiso? Muy bueno. Sufrimos. Nacional se está acomodando. Un equipo que está pesando y vamos por toda. Vamos por toda y nos estamos acomodando apenas. ¿Son novios? No, no. Están mi hija. ¿Su hija? Bueno, niña. ¿Cuál es su impresión de este compromiso? Solo verde. El verde es lo mejor. Vino por primera vez. Sí, señor. Seguimos informando. Aquí está otro hincha de corazón. Impresión del compromiso. Bueno, pa. Se luchó, se ganó. Hay equipo. ¿Qué es lo más importante? Hay equipo. Y ¿sabe qué? Que las descendidas lloren, papi. Impresión del compromiso. Excelente partido. Contrataciones interesantes. Jugar un poquito más rápido. Probamos verde. Que hoy seamos campeones. Muchas gracias. ¿Qué opina? No, opinamos que lo hizo muy bien. Remontada, remontada. Esa remontada en los dos minutos estuvo excelente. Las contrataciones, como le dijeron, están excelentes. Queremos ver a Morelos. Que metan a Morelos a jugar. ¿Cuál es su opinión? No, también partidazos. O sea, nada que ver. Buenísimo. ¿Felices? Claro, cómo no. Con la casita llena ha ganado el verde. Ajá. Sí, sí, sí. Con esa hinchada, siempre y cuando el equipo, si el equipo responde, la hinchada responde. Eso es lo importante. Sí, señor. Está informando el gran equipo deportivo de Rapagol. Opinión del compromiso, joven. No, le cuesta al equipo todavía. Apenas está comenzando el torneo, pero se ganó un partido duro. Yo, sinceramente, yo al principio lo vi como perdido porque Nacional no le metió mucha garra, pero menos más se pudo ganar los tres punticos. Arrancando acá en el Atanasio con las contrataciones, casa llena. Sí, sí, no. Muy bien, muy bien por toda nuestra hinchada. Que oigan, como siempre, la hinchada Nacional es la más grande de Colombia y aquí estamos siempre. Gane o pierda, aquí estamos siempre. Yo estoy abonado hace ya 15 años y ahí vamos para adelante. Venga, jovencito. Venga que esto no pica. ¿Impresión del compromiso? No, no. Se estaba complicando a lo último, pero la jerarquía Nacional y Edwin, que es el que nos va a sacar adelante esta estrella número... No, excelente. Competido, como siempre. Dos buenos equipos. Jugaron muy bien y Nacional siempre campeón y ganador. Sí, señor. Estos son los hinchas de corazón aquí desde el estadio Atanasio Girardot con la cámara de Emanuel Cano, James Ospina y el Jackie Posada. Sigue usted más Rapagol con más super debate en Teleantioquia. ¡Por falta de mucho puto!